Y desde niño, supongo que desde los, porque estas cosas son de naturales como tú, desde los 7, 8 años tenías esa velocidad y tenías esa habilidad y tenías esa intuición goleadora, o sea, no hubo un técnico, no un entrenador de infantiles que te enseñara, después te ayudaron, pero sí destacabas por encima de los demás. Sí, por supuesto, uno, creo que las condiciones naturales uno la trae de nacimiento, uno está en eso, está en la sangre, está en los genes, ya venía de mi papá, entonces uno lo que tenía que agregarle a todo eso que ya era innato era el profesionalismo, la dedicación, el cuidado personal y la familia, fundamental la familia que esté atrás apoyándote, yo todo el tiempo quería salir con mis amigos un sábado a la noche y mi papá no me dejaba porque yo el domingo tenía que jugar, ya desde el viernes no me dejaba salir a ningún lado papá, no porque el domingo tenés que jugar, pero me voy a tomar un helado papi con mis amigos, no, el domingo tenés que jugar, tenés que estar acá concentrado, comer bien, descansar, y eso que en ese sal lo putea viejo porque me perdía muchas cosas lindas que un adolescente quería tener, pero hoy se lo agradezco porque fue esa conducta que me llevó a después ser un profesional, todo eso es como que lo tenés que ir forjando desde abajo, es lo que le enseñamos nosotros a nuestros chiquitos hoy, que de alguna manera lo acompañamos para ese crecimiento, acompañarlo al gimnasio, al psicólogo, al estudio, a todo eso, aparte de la dedicación que tienen que tener para ser un profesional del fútbol. Oye, y te casaste en Alemania, la esposa argentina, porque me dices que tienes hijos de qué edad. Bueno, mi hija tiene 28 años, que está viviendo en Tulum, justamente está en México ya hace un tiempo, mi hijo tiene 22 años, mi hijo es mexicano, nació cuando yo jugaba en Necasa, nació en el DF, mi hija es italiana, que nació cuando yo jugué en Ancona, la mamá de mis hijos es argentina, que fue mi primer novia de cuando éramos muy pequeños, que bueno, ya me separé hace como 15, 16 años, sí, así se forma mi familia, tengo una pareja hace 10 años, mi hijo vive conmigo, y bueno, te decía que mi hija está viviendo su experiencia ahora en Tulum, una ciudad muy, muy hermosa que tienen ustedes. ¿Qué está haciendo en Tulum, hotelería o así? Sí, sí, hotelería, sí, trabaja en hotelería, justamente, sí, ella estudia turismo y trabaja en hotelería allá. No te veo pronto abuelo, ¿no? Porque son de esa generación que quiere vivir muy bien y que quiere ser individual y que quiere cumplir sus sueños. Tal cual. Estupendo, nosotros teníamos hijos a los 25 años, ¿no? Sí, sí, totalmente, ha cambiado mucho todo eso, yo de todas maneras siempre le inculqué, no hay una necesidad de tener hijos, de casarse, vivan la vida, disfruten, que ya van a tener tiempo para eso. Creo que nosotros mismos los futbolistas, que emigramos muy jóvenes, nos llegó un poco esa desesperación de no querer estar solo, pedirte a países como esto y decir, bueno, yo quiero que mi novia me acompañe, entonces eso hace que te acompañe tu novia, que por ende te tengas que casar o que por ende enseguida nazca el primer hijo y haces todo muy rápido y empezás a quemar etapas muy rápido. Que yo siempre le dije a mis hijos que no tenía que ser así. Yo después, no me arrepiento de nada, pero pensando hoy con 50 años, actúa, que vivan sus años, que tengan toda la experiencia que ya es que yo no viví de esas libertades, porque después ya no hay marcha atrás. Una vez que están los hijos, que está la pareja, que está el matrimonio, que está la familia, ya no podés vivir lo que querías vivir a los 18, 20. Ya no se puede ir para atrás, ya no lo puedo vivir más. Entonces, viva la vida, viva la juventud, que después hay tiempo para lo demás. Que tiene sus ventajas también, Sergio, porque yo me imagino hoy, por ejemplo, mucha gente, está bien, cada quien, pero imagínate tú o yo que tenemos la misma edad, ahora en este momento con un hijo de 5 años, estaría bien, pero eso es otra cosa, ¿no? Tiene sus ventajas y sus... Totalmente. Ojo, no lo descarto, mirá que mi pareja es muy jovencita, tiene 35 años y está en todo su derecho de querer ser mamá, que no lo es, pero tiene el pensamiento también más acorde a lo que yo pienso hoy, que hay cosas muchas más importantes que eso que nos dejaron nuestros antecesores, ¿no es cierto? De que la familia, que los hijos, ella cree que no quiere tener hijos y yo a veces me gustan tanto las criaturas que hoy digo, tengo tanto tiempo porque mi trabajo es el teléfono y por ahí mi trabajo me lleva una o dos horas por día, que alguna reunión, que alguna charla, que algún café o una comida, pero tengo mucho tiempo durante el día, no le escapó a pedir vuelta, pero también lo pienso, como vos dijiste, otra vez tengo ganas de llevarlo a fútbol, de llevarlo al colegio a las mañanas, de llevarlo al médico, de que está en las 24 horas, porque depende de las 24 horas, un chico depende de 24 horas de su papá y de su mamá y la verdad es que no sé, así tengo ganas. Imagínate también luego de 70 años estarlo recogiendo en la discoteca o recogiendo en la discoteca, en fin, cada cosa llega. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.